Hola, mi nombre es Maribel Espinosa y los invito a que vengan a las clínicas sin gel ya que el diagnóstico es muy muy bueno y nos recomiendan ampliamente todas las terapias y trabaja lo que es la parte físico, mental y emocional. Me gustó mucho el trato que te dan porque es un trato muy amable, muy cordial y los invito a que vengan a las clínicas sin gel. ¡Gracias!